¡Yeah! ¡Muy buenos días! Ok, soy yo soy de Haki y estamos aquí en la grabación del juego Alien Disundation Capítulo 3 Bien, aquí ya estábamos haciendo ya unas pruebas, unos chequeos más para dejar aún mejor el sonidito Que me pueden escuchar y también el ambiente del juego, unos golpes Y listo, vamos ahí a... Empecemos a que nos hagan el amor acá bien pinche sabroso y suculento Y listo Y con mis poderosos gandias Bien sabrosos y suculentos Vámonos, cabrón Listo Bien, haciendo recuento en lo que nos quedamos Ok, tenemos radarcito Tenemos la machacabolas Tenemos pistolita Ahora sí, ya para matar a pinches cabrones Y... Y ya corremos Justo, corremos pinchido Tu, 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 tu Una salita Ay, 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 aquí la cuesta Ay, cabrón, qué sabroso Muy bien Ah, también nos vienen a una linterna Ok Listo Y esas ya tengo todas Vamos a ver Mapita Mapita La, 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 la Bien, bien, bien La salita del amor Vamos a ver Dice que le piquemos ahí Ahora Pasamos Y nomás le dimos la vuelta aquí, ¿verdad? Ok Ay, pues ya sabía De la falta Pichos peloncitos Come on, baby Bueno, creo que ya estoy lleno Ay, sorpresa A ver A ver, va a haber un dildo Una bengalita Sabrosa Ya se les antojo Está entrando en un área Mira Por favor, váyase Déjame entrar Tengo que hablar con mi nave Lo siento No puedo ver Ok Tiene que haber otro modo de entrar Ok Y ahí vamos Sí, no, hombre Después de haber dormido Ya anda una calla más Chido Ok Déjame pasar Soy yo, Hughes Escúchame Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia Se están con mi peligro No te acerques Te lo aviso Uy Chímetelo, chímetelo Vamos, jebra Au Uy, papá Ya te crías, cholito Vamos a ver si solo alarma Ya no estaba marcado No me ha desganchado Au Ay, papá Si así no pensaba Pobre Ay, pinches pelones No, no, no Que mello Mejor ámonos 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 Porque ese pinche pelón Está bien pinche loco Y tenemos ahí una camarita Consigue acceder al ascensor Y evita que te deten Ok Y esa de ahí Ya desee la puerta Muy bien Va a salir el pinche pelón por aquí Ay, que bello Balitas de revólver Ok Ok Vamos a ver Correle, correle Que ahí está el pinche pelón Ok Personal No sé qué El ojo de polo Carpeta dañada Los sistemas no hay nada Ok Aquí nada Nada aquí A ver A ver El pelón Ahí está el pelón Ahí está el pelón Ahí viene otro Escúntate Escúntate Uy, esos cabrones me dan miedo Ándale Me voy a una jeringa Para ponerme bien pacheco Señal de la cámara Señal de la cámara Apagada Vente por acá No te voy a ver el pinche pelón ese Híjole Uy, tú no has visto nada Tú no has visto nada Vámonos, vámonos Ay, papá Corre, 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 corre Corre Ay, cómo estaba Venga Escondernos Corre, 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 corre Corre Ahí está Mira Chupa, joyos Chupa, joyos Lola, lola Ay, mira Estos siguen acá con sus Ok Núcleo central de comunicaciones Solo empleados de SIGSON Ok O sea que si nos ven Nos va a cargar el payaso Si nos salen los robots ¡Woohoo! Ah, mira De este lado Bien Guardemos Vamos a introducirla Bien Al final de la encaminada de la torre Bien Llegamos a nuestros servidos En una misión de huella en Yudani Ustedes no se han olvidado El registro de huella de la Nostromo Solicitamos permiso Para no subir A los motores Ok, ok Ahí está en verde Ok, ahí dice que hay señales de cámaras desactivadas Policación del aire Así la dejamos Lo quitamos Ah, sí la quitamos Que nos sirva pa' algo Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo Instalación desconectada Todas las comunicaciones salientes suspendidas Lo que faltaba Comunicaciones intercesivas Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar Mira, vamos a ver Y la entertained Altyaz Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 ¿La nave fue dañada? ¡Dame la peñizque! Por aquí vi que se movió ahorita alguien Mejor irnos con cuidado No hay nadie más Uy, ahí alguien para acá Y ahí alguien para allá Era un robot Ay, papá, ahí está un pelón Bien, vamos buscando acá primero No hay nada No hay nada, no hay nada Ok, vámonos Ay, ahí está el pelón viendo Uy, quítate el pelón Ya se fue, ya se fue Uy, qué mello, qué mello No me veas pelón, no me veas Ok, ya pasamos el pelón ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Mapita? Vamos a ver qué hay acá Ay, papá, voltarse Ay, papá, voltarse Ay, papá, ahí va un pelón Hola ¿Hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda Repito, necesitamos ayuda urgente Por favor, responda Bien Ok Uy, qué mello Bueno No, no, pero no No, no, pero no No, no, pero no No, no, no Ay, ahí está el pelón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga cabrón! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ya caí otro! ¡A la chingada cabrón! ¡Quítate, quítate que llevo prisa! ¡Ah! ¡Me van a hacer el amor! ¡Ah! ¡Tú no has visto nada! ¡Eso es ilegal, eh! ¡Eso es ilegal! ¡Si le abres! ¡Sigue tu camino! ¡Respiro! ¡No, respiro! ¡Adiós! 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 ¡Goodbye! ¡Uy! ¡Ahí viene otro! ¡No me andan buscando a los cabrones! ¡Uy! ¡Esto es fantástico! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mejor nos pintamos de aquí! ¡Ay papá! ¡Ah! ¡Pero pues de aquí para donde! ¡Vale, otra vez! ¡Con la otra! ¡Con la otra! ¡Bueno! ¡Me hicieron el amor! ¡Otra vez! el pelón ahora si quien me violo el pelón ok ahora vamos a cambiarle ahora para acá ok necesito un soldador iónico ok soldador iónico aquí no hay nada y ahí como nace el soldador aquí dice puerta cerrada ok se ve el pelón que esta tecleando ahí viene el pelón chingado para ayudarte acá lo paso del camino y 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 Ok, entonces, el telón. Por favor, respondan. Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Prende, por favor, respondan. ¡Va la puerta, quítate! Yo creo que me vio. Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Ya como chinga esa voz. Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Ya como chinga esa voz. Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda urgente. Sí, ya como chinga esa voz. Sí, ya como chinga esa voz. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Hola, ¿hay alguien ahí? Catalogando y almacenando grabación, acceso solo para Sigson Reactiva las comunicaciones de Samuel Bueno, eso quiere decir que ya se cayó Y el pelón ya se va Están las alarmas, la cámara y la iluminación Vamos a ver, no nos vaya a salir acá el pelón Y vale madre Ok, no, ya no está el pelón Bien, entonces Vamos a guardarlo Sí, sí Papá, papá Ok Vientos Es para escondernos Ya valimos al pelón Ahora tú No asustes Más piezas Pam, 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 pam Vamos a ver Snake, snake, nooo Ok, es decir, esco aquí Nada, nada Nada Oh no Lindo Fuuu Bá, bá, bá lo mismo personal blablabla nada nada ok para el máximo lo mismo dicen como cayó no 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 Gracias por ver el video. 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 Voy para allá. Están alerta. Ok. Comunicación no autorizada. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya está usted haciendo perder un tiempo muy valioso. Sabe aquí una vez. Sabe de donde quiera que esté. Ok. Bien, aquí le vamos a dejar. Porque ya nos estamos excediendo el tiempo para subir el videito. Y ahorita continuamos aquí mismo.